El desabastecimiento del gas licuado de petróleo generó largas filas de vehículos en algunas estaciones de servicio. Conductores lamentaron esta escasez y el alza del precio por galón, pues hace solo algunos días se ofrecía 7 soles con 99 céntimos y hoy alcanzó a los 10 soles con 15 céntimos. Vengo del grifo anterior, no están atendiendo. Está por sobre los 9 soles 20 centavos. A raíz de los oleajes anómalos registrados en la costa peruana, varios puertos cerraron, incluyendo el del Callao, lo que provocó que varios barcos que traen GLP no puedan desembarcar. Este problema está generando un desabastecimiento de este combustible en varias estaciones de servicio y que los grifos además, que cuentan con GLP, suban el precio a más de 10 soles, cuando hace algunos días bordeaba los 8 soles. Es una necesidad para poder movilizarnos. Este, bueno, comprando, comprando y trabajando, no hay manera. Ya lo subieron, 10, 15, 10, 15, imagínese señorita. ¿Qué podemos hacer nosotros como taxistas? Y los pasajeros no pagan la tarifa. Dime, ¿qué podemos hacer? Ya nosotros estamos desesperados. Los taxistas mostraron su preocupación ante esta escasez, pues señalan que no les queda otra que pagar para poder laborar en este tiempo donde se padece con una crisis económica y política.